Cuando los bomberos llegaron a sofocar las llamas que se produjeron en este inmueble, nada hacía sospechar que estaban ante un presunto caso de asesinato, el de Ramona Jesús. El 85% de su cuerpo, según el escrito de la Fiscalía, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Padeció lesiones internas por la inhalación de humo y por el calor, que supuestamente le causaron un gran sufrimiento. Aún así, logró pedir ayuda. Los hechos ocurrieron en el portal 9 de esta urbanización, Princesa Ibaia, ubicada en La Cuesta, en La Laguna. Los investigadores pensaban en un principio que estábamos ante un accidente. Sin embargo, cuando fueron analizando los hechos, descubrieron que era un caso de violencia de género. El acusado y la víctima tenían una relación sentimental y convivían en este edificio de Princesa Ibaia. Justo antes de los hechos, supuestamente mantuvieron una discusión. No era la primera vez que los vecinos los escuchaban. El hombre se enfrenta a 25 años de cárcel, la pena máxima por un delito de asesinato. Un jurado popular dirá si es inocente o culpable. Sus nueve miembros serán los encargados de analizar los detalles de este juicio, que celebrará la sección quinta durante toda la semana.